Hola, ¿qué tal amigos de Zona Free? Bienvenidos al aire como cada viernes. Mi nombre es Carmen Martínez. El día de hoy me encuentro con Daniel Cortés, quien es jefe del Departamento de Salud Mental de la Secretaría de Salud de Guanajuato. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido a este espacio. Bien, bien. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por platicar. Y bueno, esperamos un poquito que se vayan conectando las personas que nos están sintonizando. Pero les comento que el pasado 10 de octubre fue el Día Mundial de la Salud Mental, un tema que pues creo que recientemente ha cobrado más importancia. Yo creo que la pandemia nos ha hecho también un poco más conscientes de lo que implica la salud mental en todos los aspectos de la vida. Y a darnos cuenta que de pronto pues sí necesitamos ser conscientes de tener no solamente salud física sino mental, ¿no? Sí, y el tema del Día Mundial es muy interesante. Van dos años que la Organización Mundial de la Salud promueve unos lemas muy interesantes. Este año en particular es Salud Mental en el Trabajo, pero el año pasado fue la salud mental es un derecho humano fundamental, universal. Y es cambiar de un modelo biomédico centrado solamente en sintomatologías y en tratamientos, pues tanto el psicológico como el psiquiátrico, pero privilegiando mucho la atención psiquiátrica a un modelo basado en derechos humanos que es todo un cambio fundamental y que pone en el centro de muchas acciones, muchas políticas públicas a la salud mental. Claro. Oye, yo creo que la salud mental, no sé si me estoy equivocando, todavía es un tema muy estigmatizado, ¿no? Como que todavía a veces con la intención de ofender decimos es que deberías ir al psicólogo, es que estás loca. Y no tenemos esa costumbre, sobre todo generaciones mayores, gente que ya tiene más años, a atender y verificar cómo está su salud mental. Sí, es muy interesante cómo, pues dentro de un modelo médico, ¿no? Dentro de una cuestión de salud, tú puedes tener diarrea, diabetes, lo que tú quieras y eso no genera ningún estigma. O sea, tú vas, incluso el mismo diagnóstico cuando te lo dan, dices, bueno, tengo diarrea, tengo que tomar el antidiarréico y se compone la situación. No es lo mismo cuando tú vas a un psicólogo, ya desde, como tú dices, desde el mismo acudir al servicio de atención, está estigmatizado. Claro. Cuando recibes el diagnóstico también es un momento que puede generar estigma y, bueno, es una, es distinto, ¿no? Ser una persona que tiene diarrea a ser una persona diagnosticada con depresión, con ansiedad. Entonces, en ese sentido van muchas de las reflexiones de los últimos tiempos sobre derechos humanos, sobre cómo podemos generar inclusión y no generar justamente exclusión con ciertas prácticas que se venían utilizando. Claro, y además entender que, bueno, es un diagnóstico, ¿no? Es como tienes, dices, diarrea, como tienes gripe, pues puedes tener depresión y ansiedad. Y eso no implica que, o sea, que te tengan que discriminar por alguna razón, sino entender que estás pasando por un momento en donde tu salud mental no es la más adecuada, que tienes que llevar cierto tratamiento. Pero me gustaría preguntarte a ti, bueno, desde la experiencia aquí en el estado de Guanajuato, ¿cómo está la salud mental? ¿Qué diagnósticos o qué padecimientos son los que principalmente han detectado ustedes, como Secretaría de Salud en los guanajuatenses y en qué rangos de edades? Porque imagino que también eso tiene que ver, ¿no? Sí, pues aquí se replica un poco lo que se ve en el mundo y utilizando estos criterios como de diagnóstico. La mayor parte de los casos son por ansiedad y después viene la depresión. Es interesante, lo hemos mencionado en diferentes medios, porque anteriormente estaban muy a la par ansiedad y depresión. A partir de la pandemia se ve un incremento significativo de ansiedad con respecto a la depresión. Y los rangos de edad, pues son en las primeras, bueno, de los 15 a los 30 años es donde tenemos la mayor cantidad de casos. Y bueno, importante también me parece que podamos identificar cómo es que podríamos tener o no un padecimiento de ansiedad. Porque a veces decimos, es que me da nervio y ya lo confundes con ansiedad, ¿no? A lo mejor un nervio que te puede dar, no sé, porque mañana tienes un examen, porque mañana tienes algún compromiso y ese nerviosismo tú dices, ah, ya me di ansiedad. ¿Cuándo es que debemos tener en cuenta? ¿Qué sintomatología es la que debemos tomar en cuenta como para decir, este cuadro que siento o esto que estoy sintiendo ya no es una ansiedad común, sino es algo en donde requiero un apoyo psicológico e incluso psiquiátrico, no sé? Sí, ahí hay criterios que establecen los manuales, ¿no? En el caso específico de la ansiedad, por ejemplo, tiene que ser un... Bueno, tal vez valga la pena explicar un poquito qué es la ansiedad. Sí, por favor. La ansiedad tiene toda una serie de síntomas físicos, pero se puede hacer un símil muy fácil de ubicar con el miedo, ¿no? Cuando hay algo que nos da miedo, pues todos reaccionamos de manera distinta ante el miedo. Tenemos taquicardia, nos puede dar sudoración, nos puede dar insomnio, pero en el miedo siempre hay algo que tenemos ubicado que es el objeto que nos está generando el miedo, ¿no? Si es un perro, si es una enfermedad, si... Hay un objeto que nos está generando el miedo. La ansiedad es esas mismas sensaciones, pero sin que haya algo que ubiquemos que es la causa de la ansiedad, ¿no? Nos sentimos igual de angustiados, de mal, pero sin que haya una cuestión... Un estímulo así, directo, ¿no? Un estímulo que nos esté generando el miedo. Y los manuales dicen que si se mantiene esto durante seis meses, podemos empezar a diagnosticar un trastorno de ansiedad generalizada, por ejemplo. Pero más allá de estos criterios diagnósticos, creo que sí tiene que ver, por un lado, con que la persona sienta que se está viendo rebasada de sus capacidades para afrontar la situación. Creo que en ese sentido hay una parte de responsabilidad individual, que yo me estoy dando cuenta que esta situación me está rebasando, necesito ayuda. Pero a veces por el estigma, por las dificultades que tenemos para expresar las emociones, no tenemos esa posibilidad de acercarnos o pedir la ayuda y es donde intervienen entonces las demás personas, ¿no? Y es donde pedimos a la familia, los amigos, los compañeros de trabajo, que sean sensibles, empáticos con las personas que están padeciendo y que cuando alguien cambie sus hábitos, ¿no? Cuando nosotros ubicamos casi siempre al familiar, ¿no? O al compañero de trabajo que, pues, si era muy productivo o era una persona normal en la familia también y de repente empieza a tener cambios de conducta, pues puede ser oportuno para que vayamos a atendernos. Generalmente decimos eso, hay que pecar de precaución. No pasa nada si llegamos y nos dicen, no es algo grave. Ajá, mejor, ¿no? Te quitas esa angustia, ¿no? Mejor. Oye, y por ejemplo, en la cuestión de la depresión también, ¿cómo la identificamos? Antes de pasar, porque esto creo que también tocas un tema muy importante, ¿cómo le hacemos como círculo social para atender a una persona, no? Me gustaría primero que me ayudaras a explicar cómo detectamos la depresión distinta a una tristeza normal y posteriormente, como núcleo, a lo mejor laboral, familiar, de pareja, cómo ayudar a las personas que pueden tener alguna, alguna indicación o algún indicativo de que están teniendo un padecimiento de salud mental, más allá del, ah, pues es que échale ganas, pues es que mira, si te pones a trabajar en esto te va a ir bien, pues es que ánimo. O sea, este tipo de consejos que luego a lo mejor damos con la mejor intención, pero que para la persona que está atravesando por esa tristeza, por esa ansiedad, por esa depresión, no viene nada bien, porque yo creo que nadie dentro de, quisiera sentirse así, ¿no? ¿A poco no crees que le he echado ganas? Sí, mira, son como varias cuestiones las que planteas. El diagnóstico, creo que es importante hablar del lugar que tiene un diagnóstico. El diagnóstico tiene que verse como un instrumento que nos sirve a los profesionales de la salud para brindar un tratamiento, ¿no? Ok. Que es lo que pasa a veces negativamente, que ese instrumento se convierte en una lápida, en una etiqueta, ¿no? Y entonces, en lugar de que tú vengas para que yo te atienda por una depresión, se genera una etiqueta y entonces ahora soy una persona depresiva y me caso con esa idea o las personas alrededor se casan con esa idea, eso sería lo negativo. Ok. Lo cierto es que es este instrumento que nos sirve para atender a una persona cuando las circunstancias lo están rebasando. En el caso tanto de la depresión y la ansiedad son reacciones normales, o sea, es normal que ante una situación incierta, pues nos genere angustia. Claro. Y también la depresión es una reacción normal ante las pérdidas, ¿no? Cada que tenemos una pérdida, ya sea familiar, un trabajo, alguna situación a la que estábamos habituados, cuando hay una pérdida, pues tenemos tristeza y nuestro cuerpo pierde energía, pierde interés por las cosas que hacíamos comúnmente, ¿no? Hay que simplemente llevarnos a pensar en la pérdida más reciente que hayamos tenido. Queremos no salir del cuarto, ¿no? Así es. ¿Qué es lo que pasa? A veces esta situación se presenta sin que haya una pérdida que se pueda ubicar, ¿no? Y entonces eso llama la atención. O este proceso se mantiene durante un tiempo considerable, ¿no? Los manuales dicen dos semanas. Además, para mí no hay que esperarse dos semanas. Si sentimos que la situación nos está rebasando, es momento de acudir a algún servicio de atención o de pedir ayuda en la familia, ¿no? No siempre es, oye, ya háblale a tal, porque no siempre tenemos a la mano ni los teléfonos ni los conocemos, pero si es un momento de acercarnos a la familia, decirle, oye, ayúdame, necesitamos ayuda para esta situación. Ahora bien, en el asunto de como familiar o como compañero de trabajo, como amigo, ¿cómo apoyamos a las personas que pueden tener algún indicativo de depresión o de ansiedad? Más allá de dar un consejo como superficial. Y también, cuando ellos tengan este diagnóstico, a lo mejor, no sé, alguno de mis amigos ya tiene un diagnóstico de depresión o ansiedad, ¿cómo también involucrarnos a este tema de quitar el estigma, que no sea como, ay, el deprimido o ay, el depresivo, no? Sí, bueno, ahí son varias complicaciones. Para evitar el estigma, la visión que está promoviendo la Organización Mundial de la Salud del respeto a los derechos humanos, por ejemplo, está señalando que no son problemas individuales, ¿no? Que si queremos salud mental, no es una cuestión que tenga que ver solamente con lo individual, sino que es una cuestión social. Si queremos menos padecimientos mentales, tenemos que mejorar socialmente. Entonces, más allá tal vez de considerar una persona depresiva o angustiada o ansiosa, tendría que ver con cómo generamos inclusión, cómo generamos espacios donde no haya violencia, ¿no? Porque muchas veces puede ser que eso que hoy decimos, ay, está deprimido, está ansioso, sea una reacción normal ante un medio nocivo, ¿no? Y entonces, ¿cómo cambiamos como medio para tener más apertura a lo que sea que esté generando la ansiedad, la depresión, cambiar algunos patrones, cambiar la invitación, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, es cambiamos los ambientes laborales. No es nada más, ay, este paciente con depresión, mándalo al psicólogo, dale una plática, es generar condiciones laborales justas. Ese también es otro elemento muy importante, la justicia social, ¿no? No hay salud mental sin justicia social, ¿no? Yo, no se vale que te mande a atender y que tú tengas que hacer cargo de tu depresión. Sí, en el trabajo tenemos condiciones injustas y el hijo del patrón gana el doble que todos y trabaja la mitad. Entonces, digo, no es la causa de la depresión, pero todas esas cuestiones de injusticia van aumentando la sensación de malestar y puede conducir a que se agraven algunos padecimientos. Me llama la atención que hablas mucho como del ambiente laboral. Desde la experiencia con lo que ha pasado a raíz de la pandemia, ¿han notado ustedes como Secretaría de Salud que hay un incremento de estos padecimientos relacionados al tema laboral? Pues, este año es el tema del trabajo, ¿no? Pero cualquier espacio comunitario se convierte en la causa de cualquier tipo de padecimiento mental, ¿no? Entonces, por ejemplo, durante la pandemia estábamos en una situación de confinamiento y entonces para algunas personas ese confinamiento fue un factor protector y entonces pudieron convivir como no lo podían hacer porque tenían que salir a trabajar. Para algunas otras personas ese confinamiento fue un estresante, ¿no? Y si yo soy un papá que no tiene o no está pudiendo generar los ingresos y estoy enojado porque estoy aquí encerrado y aparte no me llevo muy bien con mi pareja pues puedo empezar a generar violencia y entonces se genera violencia y esto genera ansiedad. Entonces te digo qué injusto sería que al hijo que está padeciendo ansiedad digamos, es tu problema, vete a atender si en realidad es una cuestión familiar que estamos mal y es una cuestión social porque hay una pandemia que nos hace estar confinados. Sí. Entonces son todos esos factores sobre los que se está poniendo el acento hoy en día. No es solamente individual, es social como vamos a atender la salud mental. Oye, y desde la Secretaría de Salud ¿qué están haciendo para generar estos diagnósticos? Y para la gente que nos está viendo que a lo mejor puede tener interés en tratarse pero no sabe cómo empezar, no sabe dónde buscar un psicólogo, no sabe cómo ubicar también, cómo conectar a lo mejor con su terapeuta. ¿Qué recomendaciones nos podrías dar a lo mejor para la gente que no tiene este conocimiento de cómo atender su salud mental y está queriendo empezar? Bien, pues ahí ni siquiera nos gusta como mencionar las cuestiones técnicas, no es decir, como identifica tal o tal síntoma. Sí, sí están ahí publicados, hay una página que es dinamicamente.mx donde hay toda una serie de información que puede ayudar a identificar, pero que tal vez es muy técnica. Sí. Nosotros lo que nos gusta con la población es invitarla a que ante cualquier situación que rebase sus habilidades normales y que yo siento que no estoy pudiendo con esto, esto te decía a nivel individual puede ser eso, pero también a nivel familiar podemos identificar que uno de nuestros familiares o nuestros amigos está pasándola mal. Es el momento de acudir, ya sea a un centro de salud que están disponibles en los 46 municipios o que nos contacten a través de la línea de atención que es el 800-290-0024 y la página de internet en dinamicamente.mx que tienen sus redes sociales, chat, se puede interactuar y si hay alguna duda ahí se puede atender. Esa invitación nos parece muy importante, no hay que esperar a que cumplí con tal criterio que aparece en esta página, es si yo ya siento que estoy rebasado, que no puedo con esta situación, acercarnos a algún servicio de atención. ¿Hay algún servicio de atención también de emergencia para una situación en donde de plano estés sintiendo a lo mejor un ataque de ansiedad, un este o una ideación suicida, algo donde creas que si es como una urgencia la Secretaría de Salud tiene algún tipo de línea de atención? Sí, el 800-290-0024 es una línea de atención que funciona a los 365 días del año, 24 horas del día, entonces funciona como un servicio de atención para crisis psicológicas y también como está en total coordinación con los servicios de emergencia, el 911 también puede en algunos casos dirigir la llamada hacia el centro de atención, entonces pues cualquiera de esas opciones ante una emergencia comunicarse por teléfono al 911 o al 800-290-0024 para recibir atención de manera urgente. Y cuando por ejemplo vamos a un terapeuta, ¿qué recomendación nos das desde tu punto de vista experto para poder compaginar a lo mejor con el tipo de terapia? Porque también sé que hay muchas corrientes psicológicas y que de pronto alguna nos puede ayudar de manera específica o tú crees que la atención con cualquier psicólogo está ahí? Pues mira, ahí sí creo que hay que confiar un poco en la intuición que tiene cada persona. Ciertamente tratamos de profesionalizar y dar la mejor capacidad técnica a todos los psicólogos y a todas las psicólogas que hay por ejemplo en la Secretaría de Salud. Pero hay criterios, yo creo que se pueden ubicar, ahorita déjame pensar algunos, para identificar cuando tal vez no está siendo la intervención más oportuna, cuando se vulnera la confidencialidad, la confidencialidad por ejemplo es un concepto muy importante dentro de la terapia. Si hay algún familiar que se está enterando sobre lo que ocurre en la terapia, pues tal vez no es el sitio adecuado. Cuando no me siento a gusto, pues simplemente hay personas que no encajan en una situación terapéutica y se vale también buscar otras opciones. Si no me siento a gusto con este psicólogo, se vale pedir otra segunda evaluación. Ya si no se siente a gusto en ningún psicólogo, pues sí entonces podemos empezar a pensar otras cosas. Pero seguramente encontrará un espacio oportuno y se vale totalmente. No hay que casarse con el primero, la primera persona con la que estemos interactuando. Daniel, nuevamente me podrías recordar ya para finalizar esta charla, ¿cuáles son los números en los que nos podemos contactar con ustedes para que la gente si tenga oportunidad los anote si no de cualquier forma se los dejamos más tarde o por aquí? Sí, claro, es el 800-290-0024 ese es el número de atención y también a través de internet en la página dinamicamente.mx que tiene sus redes sociales en Facebook y en Instagram. Muy bien, Daniel. Pues te agradecemos mucho, gracias por platicar y por ayudarnos, ojalá que a la gente le haya sido muy útil identificar cuándo es que ya requieren una intervención con un profesional de la salud mental. No, gracias a ustedes. Gracias también a ustedes por acompañarnos, yo les recuerdo que pueden estar pendientes de todo nuestro contenido en zonafranca.mx y que nos vemos el próximo viernes con otra emisión del aire. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!